Hoy recorreremos una villa cuyos acabados nos harán sentir en medio de una cabaña nórdica con este acceso de 40 metros que lo convierten en un secreto del centro de media además conoceremos técnicas para reducir costos de construcción sin sacrificar calidad ni mucho menos estética acompáñenos a conocerla Nos encontramos sobre la calle 72 muy cerca del antiguo cuartel de la policía en el centro de Mérida y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa Les presento Villa 72 Esta propiedad es otro claro ejemplo de los tesoros que esconde el centro de esta bella ciudad de Mérida en la cual les apuesto lo que quieran a que no se imaginaban que al fondo de este estrecho pasillo de más de 40 metros que esconden tres hermosas villas que ahorita vamos a conocer mismas que además nos dan la bienvenida a esta hermosa reja que tenemos detrás la cual es un claro ejemplo de serendipia ya que nos contaron los dueños de la casa que un día salieron de compras y en búsqueda de tesoros y antigüedades y se la encontraron al tomar las medidas se llevaron la sorpresa de que esta tenía justo las medidas que necesitaban para poder tener este acceso De igual manera incluyeron los adocretos que vemos allá arriba con la intención de formar esas celosías Ya podemos ir viendo este muro divisorio que es el de los vecinos el cual dejaron la mampostería al descubierto La intención es que las enredaderas que vemos tanto de este lado como de este eventualmente ganen terreno y cubran todo este acceso completamente de verde De igual manera utilizaron esta piedra para el camino de acceso esta escantera yucateca con la intención de darle este fin decorativo pero también controlar la velocidad de acceso De este lado ya nos va dando la bienvenida esta hermosa rajuela fue hecha por unos maestros rajueleros o bueno, así les bautizamos nosotros el cual realizaron perfectamente y en un tiempo récord Ya van a ver como la decoración y los acabados de estas villas nos hacen sentir como si estuviéramos en una cabaña en medio de Suecia El arquitecto a cargo de este proyecto tuvo todo un reto ya que por la forma tan irregular del polígono tuvo que acomodar de manera estratégica y como si fuera un juego de Tetris tres villas en la cual incluyó dos que son unos espejos uno del otro de este lado y al fondo una tercera villa Antes existía una casa en esta propiedad misma que utilizaron prácticamente toda la estructura con la intención de generar la menor cantidad de residuos Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay? Tras este muro Una vez estando tras muro nos recibe un remate visual acompañado de un árbol y un tragaluz que ahorita vamos a conocer de cerca De este lado tenemos esta puerta que conecta con la cochera que veíamos allá afuera la cual incluyeron con la intención de evitar mojarnos en caso de que estuviera lloviendo Asimismo, esta es la única puerta en toda la propiedad en la que no utilizaron madera ya que tanto en las puertas de acceso como en la cancelería no utilizaron nada de aluminio sino únicamente madera En esta podemos ver como utilizaron el mismo acabado que se hace presente tanto en las paredes internas como en las paredes externas Este acabado nosotros al principio pensamos que era chucum sin embargo nos dijo el arquitecto que esta es una pasta o estuco con propiedades muy similares al chucum pero que según nos dice a mitad de precio De este lado tenemos este tragaluz que les comentaba el cual ya nos da la bienvenida y además es el encargado de iluminar este hermoso espacio en el que incluyeron este bello árbol al cual le llaman cola de pescado ¿Ustedes se imaginan por qué le llaman así? Déjenlo en los comentarios Continuemos con el recorrido Chéquense el papel tan protagonista que juega la madera en este espacio De verdad que me siento como si estuviera en Suecia en una cabaña en medio del bosque con tanta madera En esta propiedad además utilizaron una paleta de colores monocromática con la intención de resaltar los acabados de madera y toda la decoración que se incluyó Asimismo incluyeron esta barra de aproximadamente 4 metros de largo ideal para un espacio de preparación o para venir a desayunar misma en la que incluyeron esta iluminación directa que de nuevo vemos el uso de madera y que queda espectacular Para que se hagan una idea esta villa tiene exactamente la misma distribución que la de un costado pero espejeada a diferencia de la villa 3 la cual tiene desde la cocina una distribución y vistas diferentes Vamos para el comedor Nos recibe esta doble altura de casi 6 metros y medio de alto que además se siente mayor por el efecto de compresión que tenemos de venir de un espacio mucho menor y que al momento de salir libera la vista haciéndonos parecer como si el espacio fuera más alto En este también incluyeron estas dobelas que me recuerdan muchísimo aquella recámara de Casa Lore que también se veían hermosísimas Gracias a la forma de estas dobelas que es una forma curva permitió que se generaran tragaluces a lo largo de toda la propiedad permitiendo la entrada de luz natural y haciendo mucho más iluminado este espacio Asimismo incluyeron este barandal que parece como si estuviera prácticamente empotrado y derretido en la loza sin embargo este simplemente es un efecto visual Aquí abajo incluyeron este comedor para 6 personas que no me lo van a creer antes aquí había una piscina cosa que resultó muy conveniente para la obra ya que la utilizaron para ir tirando todo el cascajo y el escombro que iba saliendo permitiéndoles la reducción de costos uno de los principios básicos de toda la obra y aquí no le gusta ahorrar cuando se trata de costos siempre y cuando no sacrifiquemos calidad ¿Y ustedes? ¿Qué es lo más creativo que han hecho para reducir costos en términos de construcción? Déjenle en los comentarios Una vez teniendo ya llena la piscina cubrieron todo esto con este acabado de cemento pulido desbastado el cual lograron gracias a una incorporación como de piedritas que luego lo pulen y le dan este efecto como si fuera una marmolina Por acá tenemos esta hermosa sala en la cual incluyeron este sofá en forma de L ideal para venir a tomar un cafecito mañanero o echar una lectura la cual además tiene como ventilación este enorme ventilador tamaño industrial ideal para el calor de Mérida y de nuevo vemos el uso de la madera en estos arbotantes que además nos dan esta luz indirecta acentuando ese sentimiento de calidez de toda la propiedad y esta ventana que prácticamente no deja nada a la imaginación y que simplemente enmarca lo que ya nos espera por conocer ahí afuera como les había comentado no utilizaron nada de aluminio para las cancelerías sino simplemente madera como si estuviéramos en una cabaña nórdica vamos a conocer el exterior bienvenidos al exterior una de las diferencias entre estas tres villas es que la villa número 3 cuenta con una terraza techada el común denominador de las tres es que todas cuentan con piscina en esta incluyeron una piscina de aproximadamente 4 metros y medio por 2 metros en la cual probablemente ya lo habrán notado levantaron aproximadamente 45 centímetros del nivel del piso generando esta banquita ideal para poner una mesa y venir a sentarse con lo cual también lograron una optimización de costos ya que no tuvieron que excavar tanto lo cual resulta muy caro aquí en Yucatán por el tipo de piedra que tenemos cosa que replicaron aquí a un costado en donde ocultaron las instalaciones en vez de irse para abajo hicieron una pequeña elevación y luego lo cubrieron para generar de nuevo otros espacios invitando a la gente a sentarse aquí de igual manera utilizaron piedra de cantera yucateca tanto en esa hermosa cascada que vemos por allá como en este escalón que nos da la bienvenida y el acceso a esta piscina y no sé ustedes pero en lo personal me encanta y me relaja muchísimo el sonido del agua cayendo y si eso lo complementamos con este hermoso espacio que tenemos acá en el que incluyeron esta bella hamaca acompañado de esta sombra de este árbol hace de este un espacio ideal para venir a relajarse en una buena vacación si ustedes quieren venir a relajarse en un espacio como este pueden hacerlo ya que tanto esta como las otras dos villas están listadas en Airbnb es más les dejamos el link en la descripción algo bien interesante es que lograron generar esta fachada posterior que en lo personal me encantó ya que de alguna manera mantiene esos tonos monocromáticos acentuados por esos tonos color madera que de nuevo dan esa calidez que se hace presente en toda la propiedad es más ¿les parece si descubrimos que hay detrás de esta puerta? vamos a conocer la recámara este es uno de mis espacios favoritos de la casa ya que prácticamente tenemos acceso directo a la piscina en este incluyeron estos mirimiaques o mosquiteros para protegernos de la entrada de cualquier mosquito o insecto esta habitación tiene unas medidas aproximadas de 4.5 por 4.3 metros en esta vemos de nuevo el uso de la madera solo que en esta ocasión cumple con tres funciones principalmente la primera es de fungir como cabecera para esta cama la segunda es que sirve como un muro pantalla para dividir esta zona del closet vestidor que tenemos atrás y la tercera vengan para acá y acompáñenme a ver de generar este enorme closet vestidor en el cual tenemos el espacio ideal para guardar todas nuestras prendas y si vamos para acá vamos a conocer el baño que da servicio tanto a esta habitación como a todas las visitas en este incorporaron este hermoso lavabo labrado en piedra este es de la localidad de Sitia aquella localidad muy cerca de Mérida en donde son expertos labrando piedra me atrevería a decir que incluso mejores que el mismísimo Pedro Picapiedra y Pablo Mármol no se crean pero así son muy buenos otro uso impecable de la piedra fue la que hicieron de este lado en donde utilizaron estas piedras de río con la intención de ocultar el desagüe manteniendo también ese tono monocromático que se hace presente en toda la propiedad y otro ejemplo de optimización de recursos fue el que le dieron al tener todos los servicios en un mismo cubo ¿a qué me refiero? tanto el baño de la primera como de la segunda planta se encuentran localizados en esta zona para así tener que gastar menos en tuberías y hablando de tuberías e instalaciones que no se imaginan qué es lo que esconde esta puerta amigas y amigos con ustedes el cuarto de lavado probablemente después de tanta vuelta entrar por afuera por adentro y tal se habrán norteado un poco pues para que se hagan una idea salimos en la cocina y en el comedor es más ¿les parece si vamos y conocemos esta segunda planta de la que tanto les he hablado? vamos a conocerla en esta escalera incluyeron este muro súper alto que nos hace sentir como si estuviéramos en un túnel en donde conforme vamos avanzando va liberando la mirada revelándonos poco a poco el área abierta que ahora vamos a conocer de igual manera incluyeron estas luces de cortesía para guiarnos e iluminar el camino como la altura de este techo era muy alta tuvieron que incluir escaleras muy largas fue por eso que crearon este descanso no me van a creer para qué para descansar luego de ese rico descanso llegamos a esta zona en donde nos da la bienvenida una sala más privada que la que teníamos allá abajo en la cual incluyeron esta sala de tele de verdad que ideal para venir a echar un dominguito detrás muro y relajarnos donde también incluyeron esta hermosa maca en donde les recomendamos a quien visite esta propiedad por favor pateo de pared con mucho cuidado nunca sabemos lo que puede suceder desde acá podemos ver más a detalle y más de cerca el uso de estas novelas así como esas vigas prefabricadas que no sé si estoy de buen humor pero pareciera como si fueran marmolinas que se ve precioso así mismo esta zona nos hace sentir como si estuviéramos suspendidos en el aire ya que de este lado tenemos como un volado lo mismo de ese otro haciendo similar como si estuviéramos prácticamente flotando de igual manera incluyeron esta decoración estos son muebles que eran de la familia que así como este hay varios muebles en las villas los cuales fueron hechos por el abuelo del arquitecto a cargo de este proyecto quien también era arquitecto aprovechándoles y dándoles una segunda vida que les parece si ahora sí vamos a conocer las dos recámaras que nos faltan acompáñenme por acá de este lado nos recibe esta habitación la cual tiene características muy similares a la que habíamos construido antes solo que en esta a diferencia de tener acceso directo a la piscina incluyeron estas mallorquinas de nuevo haciendo uso de la carpintería en vez de utilizar aluminio para el tema de cancelería y ventanas así mismo esta habitación tiene unas dimensiones un poco menores a la que veíamos abajo ya que en ella incluyeron estas jardineras que dan juego a esta vegetación que armoniza perfecto y complementa con la vista un común denominador de las habitaciones del segundo piso que difiere de la del primer piso es que cada una de ellas cuenta con su propio baño es más vamos a echarle un ojo este baño se encuentra justo por encima del cuarto de lavado y del otro baño en este vemos de nuevo el uso de este lavabo de piedra y en el cual también incluyeron este tragaluz que permite la entrada de luz natural y si vamos para afuera nos vamos a encontrar de frente precisamente con la puerta de la tercera recámara esta recámara es exactamente igual a la que veíamos debajo en donde la única diferencia es que esta cuenta con baño propio oigan y si están disfrutando de este recorrido en donde conocemos casas con características únicas con mucha madera y un uso impecable de la decoración no pueden perderse el siguiente video estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro y nos vemos y nos vemos y nos vemos Chau, chau, chau.